El punto segundo del orden del día corresponde al expediente 090D del 2022, contiene despacho de las comisiones de legislación, interpretación y acuerdos y de la comisión de cultura y turismo. Tema, distinción al club defensores de Salto por sus 100 años de vida institucional. Vamos a dar lectura del proyecto. Por supuesto, visto la trayectoria y el desempeño en la vida civil de nuestra comunidad durante los 100 años de vida del Club Defensores Salto. Y considerando que el Club Defensores Salto fue fundado el 5 de agosto de 1922, apodado El Loro, es hoy uno de los clubes más grandes, junto a sus clásicos rivales, el Club Sport Salto y el Club Atlético Compañía General, que ha sido una institución clave en el desarrollo de la vida cultural y deportiva de la comunidad de Salto. Que el club cuenta al día de la fecha con 1.600 socios activos, convirtiéndose en uno de los clubes más prestigiosos de la región. Que en lo que respecta al ámbito futbolístico, cuenta con 30 campeonatos locales, siendo el máximo ganador en la historia de la Liga Local, campeón del torneo 4 Ligas en el año 2006, y campeón torneo 7 Ligas en el año 2010. Que a su vez participó en el torneo del interior con destacadas actuaciones, siendo uno de los equipos con más puntos sumados en la historia del torneo. Que en el año 2007 logró el ascenso al torneo Federal B de manera invicta, con 14 triunfos y 4 empates, máximo logro deportivo en la historia del fútbol de nuestra ciudad. Que actualmente cuenta con fútbol infantil, donde asisten más de 300 chicos, divisiones inferiores, sub-23 y primera división. Que en los años 2018 y 2019, Defensores se consagra bicampeón y corona su mejor década en torneos locales, 10 finales jugadas, 8 ganadas. Que además del fútbol, en el club se desarrollan las siguientes actividades. Tenis, natación, colonia de vacaciones, pileta de verano y pádel. Que ha acompañado el desarrollo de nuestra ciudad, logrando contar con una sede social en Calle Defensa y Belgrano, donde se encuentran expuestos sus mayores premios en el interior de la confitería, contando además con un salón de usos múltiples que se conecta con una cancha de cemento para practicar fútbol, handball, básquet y hockey. Que a su vez posee un extenso polideportivo con diferentes canchas de fútbol, un salón de usos múltiples, gran cantidad de fogones y arboledas, pileta, canchas de tenis, canchas de paddling y el estadio Carlos Testa, que alberga a 7.500 personas. Que en este sentido creemos que la importancia de reconocer desde este cuerpo la trayectoria y el trabajo realizado por todos aquellos que día a día hicieron durante 100 años del Club Defensor de Salto un pilar fundamental de nuestra comunidad en lo social, cultural y deportivo. Por ello el Honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto. Artículo primero. Distíngase al Club Defensor de Salto al cumplirse sus 100 años de vida con la figura de reconocimiento legislativo del mérito civil. Artículo segundo. El visto y los considerando forman parte del presente decreto. Artículo tercero. Otórguese a la institución copia del presente decreto. Artículo cuarto. Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, insérpese copia en el registro oficial y digesto cumplido. Archívese. Se pone el proyecto en consideración. Tiene la palabra el Concejal Jiménez. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches a todos los aquí presentes. 100 años de sueños y anhelos. Por ese entonces, el mundo era muy diferente al que hoy conocemos. Pero un pequeño grupo de personas tuvo la visión de iniciar algo que seguramente no dimensionaron. Ellos mismos, según contan el acta de la primera sesión, hace los aportes para comprar la primera pelota, el inflador y pagar el alquiler de la quinta que iban a utilizar como campo de juego. 100 años después, ese grupo de personas no imaginaron que sus hijos y las generaciones siguientes se comprometerían de tal manera que permitirían que hoy nuestro club cumpla 100 años. Está en uso la palabra, seguidamente, la concejal Arimay. Gracias, señor Presidente. Bueno, para continuar con las emotivas palabras de los concejales de los demás bloques, en lo personal, agradecida al Club Defensores, donde pasé toda mi niñez, donde con solo 8 años, 9 años, éramos parte de ese club, de esa pileta, de esa colonia. La verdad que no tengo palabras más que de agradecimiento, siempre fue una gran familia. Y después también parte de la adolescencia, donde íbamos todos los domingos a ver los partidos. Y cuando fuimos un poquito más grandes, también en el baile de la primavera, que cualquiera seguramente recuerda quién no iba a los bailes de la primavera en Club Defensores. Así que, bueno, toda mi vida cerca del club, mi familia, mis hermanos jugando en el club. Y además de tenerlo cerca y de haber sido parte de mi vida, también quiero agradecer, porque, bueno, una gran trayectoria, muchos años, y el club sigue siendo una familia. Muchas gracias, señor Presidente. Escuchaba al concejal Jiménez decir que tenemos que tener cada una de las personas que pertenecemos al Club Defensores desde hace más de 20 años, ¿no? Que comenzamos con Colonia, con esta experiencia de dejar y acompañar y buscar un lugar en donde le den la contención y el sentido de pertenencia a nuestros hijos. Dejamos los más valiosos en sus manos, que son ellos, los más chicos. Lo que en cada uno de los lugares mencionados, del club, del poli, la cancha, el baby football, el verano, el provincial, el provincial en compañía, cada una de las noches, las tardes, frío, la canasta, el equipo de mate y toda esta familia, porque no solo son los niños, es esta familia que acompaña cada fin de semana, cada momento en donde ustedes, a través de sus profesores, a través de ese equipo humano maravilloso que tienen, enseñan este sentido de pertenencia. Lo escuchaba a Esteban y decía en mi memoria, primero, a quien hoy continúa después de 70 años de estar en el club con Mutilero, Eloy. Una gran persona, querido por muchos. Persona que espera, que contiene, que tiene la pasión y que los chicos es Eloy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!